Como es nuestro propósito, y se lo planteamos por lo menos todas las semanas, a veces no se puede todos los días, nuestro propósito también es traerle quiénes somos realmente o quiénes queremos ser realmente esta parte de las noticias, de los contenidos propositivos, de crecimiento, de orgullo en este caso también, y vamos a hablar hoy de arte, de cultura, de desarrollo en esta materia, pues hoy le tenemos un temazo que estoy seguro que le va a encantar, y vamos a irse lo desglosando poco a poquito porque yo también estoy aprendiendo, y de eso también se trata, de seguir aprendiendo. Para ello, me da mucho gusto darle la bienvenida aquí al estudio de Noticias 7AM a Antonio Proa, que si bien tú eres licenciado en Administración de Empresas, ¿verdad? Realmente tu desarrollo es como artista plástico. Antonio, bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por este espacio que la verdad sí lo valoramos mucho, porque platicamos fuera del aire que es importante también dar buenas noticias, que resulten de inspiración para nuevas generaciones también, dentro de tantas noticias que no son tan agradables. Así es, y que finalmente temas como este que tienen que ver con el arte, la cultura, Antonio, sí inciden en una sociedad, sí inciden en una comunidad, y estamos platicando que tú y yo lo hemos experimentado cada uno en su perfil de una manera muy clara. Sí, es importante, por ejemplo, el arte y la cultura, yo siempre digo en las pláticas de que no podemos analizar alguna civilización del pasado sin recurrir precisamente a sus expresiones artísticas. Es la única forma de poder conocer a una determinada civilización, si no es a través de su arquitectura, de su escultura, de su pintura, de su literatura. Entonces, creo que en mi caso que me dedico a intentar hacer arte, lo digo porque el arte es algo muy… Eso dicen todos los grandes artistas, Antonio, déjame te adelantar. Sí, pero para mí es el tema que me ocupa todos los días, y siento y pienso que es lo más importante que toda sociedad debe aspirar a dejar en su legado, son creaciones artísticas. Y hoy Antonio nos acompaña porque como artista tijuanense que es, resulta que es el único mexicano seleccionado para exponer su obra en un prestigioso evento que se llama Art Shopping, que se va a llevar a cabo en la Sala Carrusel de Louvre, en París, Francia, en el Museo de Louvre, del 20 al 22 de octubre. Platícanos cómo llegas a este momento, que puedo apostar, Antonio, que debe ser increíble. Sí, totalmente. Normalmente enviamos nuestro material a diferentes, ahora sí que certámenes, y en esta ocasión nos llegó la selección, muy contentos de haberla recibido. Es un evento que selecciona muy cuidadosamente a los artistas y galerías que se presentan, y esta convocatoria es a nivel mundial. Entonces, por la importancia del recinto, es un lugar que todo mundo quiere estar ahí. Entonces, ellos hacen una selección muy especial, porque aparte tienen un lugar muy privilegiado, precisamente en la parte inferior de la pirámide de cristal, ahí se sitúa el carrusel de Louvre, y técnicamente esa sala de Louvre se le conoce como Sala Internacional de Arte Contemporáneo, y es donde le dan cabida a las nuevas expresiones del arte plástico a nivel mundial. Entonces, el recinto sí merece mucho respeto, porque es donde se alberga la mayor, o se concentra la mayor parte de la expresión artística de los últimos, ahora sí que dos mil, tres mil años. Entonces, es muy importante participar ahí y sabiendo que la palabra México tiene un gran peso en el arte a nivel mundial desde hace más de cien años. Entonces, es importante manifestar la obra que llevamos de la mejor manera, porque tenemos un espacio muy grande que llenar, porque hay una expectativa de qué va a traer el mexicano, porque el arte mexicano siempre ha sido bien visto, tiene muy buena calidad, entonces tenemos que refrendar ese sitio que se ha ganado en base al esfuerzo de artistas en el pasado. Hablamos de Diego Rivera, que incluso vivió 11 años allá, Frida Kahlo, David Lafarro Siqueiros, ganó una Bienal en Italia. Salarte mexicano y principalmente las artes plásticas tienen un sitio muy galardonado y hay que cuidarlo. Yo me considero afortunado, pero me considero también que tengo una gran responsabilidad de poder llevar algo digno que represente lo que realmente se hace en México, en la cuestión artística que sinceramente, y más Baja California, es un semillero de artistas en todas las disciplinas. Y bueno, el rubro que yo conozco más es el de la pintura, y realmente hay desde jóvenes hasta artistas ya con mucha trayectoria de 70 a casi 80 años, que sinceramente son grandes maestros y que en cualquier lugar del mundo donde se ponga su trabajo, tiene un buen nivel. Y es que esa dualidad de voy con mi producción artística, pero además voy representando a un país entero, debe ser también todo un reto. ¿Cómo te involucras en la pintura, en tu vida? Porque de repente veo que estudiaste administración y digo, esto es muy común, déjeme decirle, hay por ejemplo, ¿qué le puedo decir?, médicos, anestesiólogos, que son grandes fotógrafos, por darle otro ejemplo, pero para ti, ¿cómo fue tu camino para llegar a esto y de repente decir, aquí me quedo? Pues fue algo muy, ahora sí que sui generis, porque desde niño yo dibujaba y pintaba, me di cuenta cuando en la primaria, pues ven esas facultades, los maestros y los compañeros de la escuela que tenía esa facilidad, siempre fue para mí más fácil comunicarme a través de mis dibujos a temprana edad que con otra cosa, por ejemplo, yo era muy, por así decirlo, pues introvertido, no hablaba mucho, eso fue hasta después de como de quinto, sexto año de primaria, pero antes era muy introvertido y me comunicaba a través de mis dibujos y pues toda la gente me decía, oye, qué bien dibujas, prepárame por favor esto y eso te va dando seguridad y aparte necesita uno mucho de hacerlo, de no pensar, ah, soy bueno en esto, sino realmente estarse uno convenciendo a sí mismo realizando el trabajo. En la secundaria ya me tocó estudiar artes plásticas, de hecho yo elegí la escuela secundaria federal número dos porque tenía el taller de artes plásticas. Ah, muy bien. Con Eduardo Waller Huesca, el maestro que ahorita debe tener alrededor de 95 años y pues desde que entré, como ya tenía el apellido cierta fama de que mis hermanos eran buenos para el dibujo y para la pintura, pues yo caí en blandito y tuvo mucha confianza en mí y desde el segundo año me nombró jefe de un equipo y ese equipo nos dedicamos a hacer murales y dibujos en la escuela y eso pues me dio más seguridad porque algo vio en mí que yo hasta la fecha pues no sé qué fue, pero quizá la visión de organizar a la gente y permearlos de lo que yo quería hacer en los proyectos, eso fue muy bueno y pues toda la vida me dediqué en la preparatoria también, hice mi, creo que eran prácticas o servicio social, dibujando, haciendo logotipos, diseños, carteles porque en aquel tiempo no existía todavía la cuestión de las aplicaciones como el Photoshop y todo. Ajá, sí, 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 absolutamente todo era manual, la famosa ilustración, ¿no? Exactamente, sí, pues eso me dedicaba a ilustrar y tenía buenas ideas, entonces, pues realmente cuando yo salgo de la prepa, tenía yo la intención de estudiar diseño gráfico y creo que la única escuela que lo tenía era una escuela, pero cobraba mucho dinero, ¿no? Ajá, suele suceder. Ajá, no tenía los recursos y yo quería esperarme, ¿no? Y me esperé un año a escoger la carrera, pero mis papás me decían, no, ya estudié algo porque se te va a enfriar el hueso, así me decían. Y ahí terminas en administración. Sí, en administración, en el TEC, fui la primera generación de administración de empresas con especialidad de mercadotecnia y la verdad que lo mismo, me dediqué a hacer carteles, diseños para las diferentes carreras. Bueno, caíste un poquito en blandito con el tema de agarrar esa área de la mercadotecnia que es amplísima, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya una vez que egreso, sí traté de hacer como una agencia de publicidad, pero creo que mis ideas estaban muy revolucionarias. Yo creo que Tijuana no era el lugar para hacerlo y entonces un poquito me reservé y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento que estaba yo contemplando qué iba a hacer porque quería, la idea era emplearme a mí mismo, no quería como que trabajar para una empresa. Entonces, un amigo me invita y me dice, de la secundaria, tenía muchos años que yo lo veía, me dice, oye, voy a poner un bar y necesito unas pinturas para el techo, no las quiero poner en las paredes, en el techo colgando así de diferentes tamaños, salgo bien loco. Y fui, vi el espacio, me gustó y le dije, pues, ¿sabes qué ocupas? Alrededor de diferentes tamaños, unas 40 piezas, entonces es como un año de trabajo. Y accedió, me estuvo pagando por durante un año y en ese momento, me recuerdo cuando me dio el primer cheque que fue para comprar material, yo me sentí la persona más afortunada del mundo. Claro. Porque pude ir a una tienda aquí que está por la sexta, que siempre pasaba y miraba los caballetes y contemplaba. Bueno, pues, a manos llenas tomé material y caballetes y todo esto, entonces, una vez que me puse a trabajar, a los seis, siete meses yo decidí, ya no quiero hacer otra cosa más que pintar en la vida. Y resultó positivo, toda la gente de ahí salieron mucho más contratos y a trabajar. Recuerdo que sí fue un momento decidido en mi vida y la sociedad no está, digamos, preparada para decir, esta persona que ya estudió una carrera y todo, se va a dedicar al arte. Recuerdo que incluso en la primera membrana, la familiar, no fue bien visto esto de, se esperaba, pues, que me desarrollara mi carrera, ¿no? Pero sinceramente yo dije, la pintura siempre ha sido lo mío, estaba... ¿Y te tocó la clásica? ¿Y de qué vas a vivir? Claro, mis papás me decían, te vas a morir de hambre, por favor, sienta cabeza, dedíquete a lo que estudiaste. Pero sinceramente, nadie se va a morir de hambre, se dedica al arte. Al contrario, yo creo que está lleno de bendiciones este camino. Conoces mucha gente que jamás conocerías si no fuera precisamente por el arte. Claro, digo que tampoco es fácil, pero eso yo diría, pues, creo que cualquier profesión vive esos momentos. Antonio, y luego comienzas a desarrollar, logras vivir de tu producción artística y en qué momento se liga con esta gran parte de tu historia, que es exponer en el Museo de Louvre en París, porque también tengo entendido, pero tú me lo aclararás, si lo estoy diciendo de manera incorrecta, que además no es como que seleccionaron una obra tuya, es un ejercicio de colecciones. Sí, sí. Bueno, pues, así a grandes rasgos, me dedico a pintar y me dedico a crear, pero de una manera, pues, muy intensa. Me considero una persona muy dinámica, me dediqué a exponer en todos los lugares donde me daban espacio. Entonces, eso hace que tu, digamos, plataforma de coleccionistas vaya creciendo y aparte, como tenemos aquí cerca de San Diego, también hay varios festivales de arte donde, pues, sinceramente, y vuelvo a decirlo, el arte mexicano tiene mucha calidad, entonces, tiene mucha aceptación lo que hacemos en Estados Unidos y más cuando es obra original. Entonces, empecé a participar, te llegan invitaciones de otros lugares, por ejemplo, en Boston, Nueva York, obviamente primero pasas por San Diego, Los Ángeles, y de ahí nos fuimos a exponer a Barcelona y a Valencia, y entonces, en uno de esos viajes, yo fui a visitar París y soñé con que algún día me invitaran a participar o buscar un espacio. Y a los ocho meses, eso fue en el 2014, tuve la primera participación en una exposición en un lugar que se llama Olam de Rouge, en París, a través de una asociación de artistas, porque allá sí tienen asociaciones de artistas, tienen alrededor de cinco, y esta se llama en particular Artistas de la Bastilla. Entonces, participé tres años con ellos y ahora, pues, después de la pandemia y todo, hicimos reactivar esas participaciones porque una vez que lo haces y lo dejas de hacer, sientes que algo falta, porque ese compartir con otros artistas que tienen otras visiones, precisamente porque son otros países, eso te enriquece y te convence de muchas cosas que vas haciendo bien y también hay una urgencia de compartir lo que tú haces en otras latitudes y de que, como es un lenguaje, es prácticamente la necesidad de sentirse escuchado, comprendido, no solamente por la gente local, sino por otras sociedades muy distintas. Entonces, por eso decidimos mandar el material para la selección. Entonces, en esta ocasión, pues, es el máximo reto de, ahora sí que de mi carrera, porque exponer en una de las salas del Museo de Louvre, pues, se escucha fácil, pero ha sido una trayectoria muy larga porque todo analizan para la selección. Claro, claro, me lo puedo imaginar. Y digo, los que participan en esos procesos son personas que, digo, no sé de terminología, pero muy fáciles en el feo a cualquier cosa, para decirlo de manera muy coloquial, o sea, son sumamente delicados para escoger el material que va a exponer ahí. Antonio, quisiera seguir platicando, pero ya sabes que en los medios de comunicación esto es muy complicado, porque es fantástico lo que nos estás contando el día de hoy para llevar a este punto. Pero bueno, expones del 20 al 22 de octubre en la Sala Carrusel del Museo de Louvre, ahí vas a estar. Pero alguien que quiera conocer más de tu producción artística, que quiera conocer más de ti, no sé si tienes redes, alguna página web, y por supuesto si tienes o vendrá una exposición aquí en la región para que vayan a ver tu obra. ¿Cómo le podemos decir a quienes nos están viendo y escuchando que pueden conocer más de ti y del arte que tú le propones al mundo? Claro, sí, muy fácil. Tenemos la página web que es www.antonioproa.com. Ah, muy bien. En Instagram es Art Antonio Proa y en Facebook Antonio Proa Estudio en Gallery, y cuando gusten ver la obra físicamente, tenemos nuestro estudio en la Colonia Hipódromo, Avenida Hipódromo 19, el edificio se llama Edificio Premier, y estamos en el segundo piso, y todo lo que es el edificio es nuestra galería. Ah, perfecto. Sí, y nada más decirles que cualquier día son bienvenidos y que vamos a presentar 25 piezas que representan una muestra de todas las colecciones que hago y pues tenemos un buen espacio de 9 metros cuadrados y tenemos enfrente una galería de Japón y a un lado una de Nueva York, porque así es que vamos a dar lo mejor para tratar de hacer el mejor papel posible. Oye, pues enhorabuena y seguiremos atentos y si nos los permite seguiremos platicando, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Es Antonio Proa, artista plástico, un artista tijuanense que le reitero, es el único mexicano seleccionado para exponer su obra en el prestigioso evento Art Shopping que se llevará a cabo en la Sala Carrusel de Louvre en París, Francia, del 20 al 22 de octubre. Gracias.